Ayer fue el día del amor y de la amistad. Hoy en Quechulada decidimos que es el día del tóxico. ¡Ándale! Sí, porque sí, hermanas, por eso nuestro chango es de parejas que así como respiraban amor, después apestaban toxicidad, que la toxicidad es una actitud, un estilo de vida. La toxicidad es una actitud, un estilo de vida. Es la misma dinámica del chango. El cambio changa. Pero el cambio changa. El cambio changa, exactamente. Es la misma dinámica, pueden decir lo que sea, pero deben decir los dos nombres de las parejas que integran a ese dúo, a ese dupla. ¿Ok? Entonces, comenzamos Eternals. ¿Contra qué nombre van a usar hoy? ¿Cuál quieres usar hoy? Eternals, pero ella sabe más de espectáculos. Las Gritonas. Las Gritonas. ¿Por qué? No sé. Las Gritonas. Las Gritonas. Ojo, no nada más es de espectáculos, ¿eh? Por cierto. Vamos a ver. Comenzamos con las Eternals, por favor. Eternals. Y entonces, Vero, tú sostienes y tú describes. Chisme gatito full. Shakira Piqué. Sí. De la monarquía, ya se murió ella. Diana y Carlos. Correcto. Híjole, la cubana de las uñas largas. New York y Buenos Aires. No, el otro, que es como el nombre de Roberto, pero en inglés. No puedes decir... ¿Vodilarios? Tienes retirosos. No, este ya, esta no. Este de la que acabamos de hablar, que se compra flores ella solita. Talía y Tommy Motala. No, la otra, la de Raking Ball. Y este... Mirror, Miley Mieral. ¡Mierda! No sé quién es esta casada. Y ella, Tom, güero, como uno de los hermanos Gallagher, ¿cómo es el otro? Noel. El otro. Liam. Ajá. Sí, Liam. Liam. Como el aeropuerto casi de Londres. Bueno, no importa. Liam, ¿qué es eso? Este no. Bueno, este... Hasta que... Te conociste. Ella, ella, dicen que se eche un pedo con un micrófono. Lucerito y Mijeras. Exacto. Sí. Los de los que acabamos de hablar, que él se acaba de casar porque su mujer está embarazada. Marc Anthony y Valvira Suárez. Y no, la esposa anterior. Ah, este, Jennifer López. Ajá. Híjole. El expresidente con mucho gel y la actriz de la Casa Blanca. Angélica Rivera y Peña Nieto. Correcto. De las hermanas que facturan mucho, que son muy nalgonas. Kardashian y Kanye West. Correcto. Sí, pero ¿qué Kardashian? Kim. Ajá. Este, pasa. Pasa. Pasó, pasó. Muy bien. Estuvo bueno. No, yo también. Yo tampoco sabía. Y es por eso que en ese momento ven, Marta. No voy a saber nada. Gritona es number one. Y voy a gritar porque no voy a saber nada. Pues ahora vamos a ver. Ani sostiene. A ver. No lo voy a dar. Solo me ha hecho bien ella. Marta, es tu momento. Buenas pistas. Perdón que venimos flemática. Ay, qué rico. Flemática. Muy bien. Tres, dos, uno, venga. Súper flema. Este es el amigo de Gael y... Diego Luna y Cabela Zodí. Exacto. Este, este, se pelearon horrible por el hijo. Una preciosa güera y él un galanzón. Porque ya no están separados. ¿De México o de Estados Unidos? Sí, 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 quítalo. Ah, sí sé, sí sé. Este, Julián Gil y Marjorie de Sousa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, mira. Este, la chica de oro y... Pablina Rubio y Colate. Ajá. Sí. Este, el galán por excelencia y la que tiene una boca bastante prominente. ¿Tucente? Verónica, ¿tucente? No, este, Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, Hollywood. Este, no sé. Ay, sí, sí, sí. A ver si se... Se pelearon por un viñedo. Sí, 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 sí. Ya no vale, ya no vale, ya no vale. Se lo vio Laro. Esa sí, quítame, 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 porque no sé la primera. Tampoco. Sí, no vale. Quítale, quítale. Este, ¿qué pasó? ¿Ya acabamos? Ah, sí, sí, sí. Este, una persona que tuvo cáncer de mamá y él es cantante, muy famoso. Cállate. Y canta la de Despacito. Cállate, chula. Es un comediante que tiene una cosa que se llama LOL y ella es una actriz. Eugenio Derbez y Victoria Rufo. Exactamente. Luego es el amigo de Diego Luna y una preciosa. Y, ching, Gail García. Sí. Más cosas, dime. Marco Dabiño, Marina Treviño. Algo que tiene que ver como... No existe Marina Treviño, hermana. Es Marina de Tavira. Marina de Tavira. Era Nathalie Portman. Ay, Nathalie Portman. Y la otra es Mariana Treviño, o sea, no, hermana. No estoy tan mal. Voy a tener muchos problemas. Aquí, date rindas sueltas. Recuerda todo lo que ha pasado por tu cabecón. Vamos a ver acá. Recuerda todo lo que ha pasado en tu bagaje. Ya. Desde que te conocí. Desde que nos conocimos. Piensa en mí, yo en ti. Ya, pero no me voy a quitar. Tres, dos, uno. La que se cagó y... Este, Paulina Rubio. No. No, otra. En la cama de... Ah, ah, ah. Ay, Amber Heard y Johnny Depp. La acaba de mencionar... Ah, no. Impresionante. Sí. Este... Con nuestra amiga. Ajá, Paula Rojas y Ságuez. Sí. Buena, buena. Quita, quita, quita. Exacto. Ella después fue la reina de los cervatillos, pero antes se casó con alguien muy famoso. No, 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 no. Salía en una película haciendo striptease. Ah, Demi Moore y Ashton Kutche. No, no, no. Es el primero. Demi Moore y Bruce Willis. Sí. Aquí también yo sí. Cuando tú dices, ¡Eso! Mamó, Mamó. Ajá, con la mexicana. Ah, mexicana. Sí. Muy guapa. Eiza González. Sí. Te voy a ir. La que le dio un beso de colonoscopía a... Madonna. Ajá, con el cineasta. Con Guy Ritchie. Sí. ¡Wow! Yo, 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 yo. Este, Soto. Ajá, con no sé quién. También Soto, con Irina. No, otra. Se llama como... ¿Cuál es el primer nombre de Piqué? De Gerard. Ajá, entonces, el femenino. Gerarda. Ajá, más o menos, más o menos. Como si se llamaban en el escuario. Sí, 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 sí. La que cantaba Amor Prohibido, Conjunta por las Tardes. Selena. Sí, pero con un canadiense chavito que se volvió viral, muy joven, que le dio el ojo de una chacín tindida. Sí. Pero no, hermana, no era Selena. Era Selena Gómez, qué diferente. Este es mi chango favorito. Bueno, pero así dije Selena. Está bueno, ¿eh? Está increíble. Está bueno. Ay, les di la... No, yo cambié la changa. No, yo voy a hacer la última. Vamos, tres, dos, uno, venga. Este, uy, es amiga de Vero. Ahora canta, también es actriz. Y él era de... Echeverría. Echeverría. Elisa Echeverría. Digo, Elisa no. Es de Fobre. Sanda Echeverría y Leo de los Sanz. Ajá. Este, esta cuata muy bonita, preciosa. Marta. No sabemos su apellido, no lo dice nunca. No. Y el futbolista Giovanni Dos Santos andaba con ella y le hacía... ¡Elisa! Y el otro, el que canta. Y Giovanni Dos Santos. Ay, y Naval, que sea Naval. Exacto, exacto. Ok, la hija de Eugenio, el de LOL. Ajá. Aislinda Arbez y Ockman. Sí, sí, sí. Ok, cámbiale, cámbiale. Ay, está bien, muy fácil. La cubana de las uñas largas. Nunca. Con el productor. Con este Osorio, Juan Osorio. Sí, muy bien. La Jenny from the Block. No, puedes ver. Ya, ya, descalificado. Este, otra. Ok, la... Ay, papacito. Selena. No. Digo, no. Sí, sí, mamá. Con el cuate este. Con este... Sí. Este, este. Con el Trotamona. Sí. Sí. Este, híjole, una de las de RBD, que no están ahí, y no es Maite Perro, ni la otra. Eh... Dulce. María. Con el portero que todos festejamos. Con Choa. Con Choa. No puedes separarla, ojo. Este... No estoy viendo. Híjole, estos que ya cortaron son... Ella habla español, pero canta en inglés. Canta la de... No, 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 no. Juana. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Lo hicieron bastante bien. Este... Este charro ha revolucionado. Gran charro. Música de tensión, por favor. Equipo Eternals contra las Gritonas. Gritas, me estoy haciendo un chicha. Las ganadoras. Tenemos 12 contra... Contra... ¡12! ¡Es un empate, hermanos! ¡Sí, estuvo rellido! ¡Muy bien! Me gustó, me gustó. Estoy seguro que le quitaste las que no entraron. Le pido, de favor. Sí, las quitamos. ¿Por qué un peligro? Les queremos decir que dentro de ocho días va a ser de físicos y químicos. ¡Yay! ¡Mimero mole! Y químicos. Ay, ¿cómo no hay de matemáticos? Claro, y de astrofísicos. ¡Qué bonito empate! Bueno, ¿dónde está la pregunta de redes? Ahí está. Mi mejor terapia en el desamor es el ejercicio. ¿Ven? Les dije. Sí, cierto, 35.3 ganó. Sí, cierto. Los amigos, 26.6. Las compras, 15.8. Y las aguas de chía, ¡bu! Solo 22.3. ¿Qué pasó? Es que es un mix. Es un mix de todos. Así es esta cosa. Oigan, gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos, el 24 es nuestro aniversario. Las esperamos aquí y los esperamos también en Avenida Universidad 2014. Claro que sí. Gracias. Ya estamos en el 2023. Ah, no, no. Aquí los vemos. Viernes 24. ¡Wii! ¡Bien!